¡Cucú! Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un caballero Cucú con capa y sombrero Cucú pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un marinero Cucú vendiendo romero Cucú le pide un ramito Cucú no me quiso dar Cucú me puse a llorar Cucú me puse a llorar